¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, mis! ¡Buenos días, mis! Buenos días, Amelie. Buenos días, vayan. Mira, acá está el Judo de Callao. ¿Ah? Judo de Callao. Yo dije que hoy día lo íbamos a terminar. No cae. Falta el mar. Ah, falta el mar. Falta el poder más todavía. Sí, sí. Muy bien. Ahí lo habíamos dejado porque hoy día... Díganme ustedes, ¿qué celebramos hoy día, 20 de agosto? A ver, ¿quién sabe? El día del Callao. El día del Callao. ¿Quién sabe qué número de aniversarios celebramos hoy día? Muy bien. Mientras que van llegando los demás, nosotros vamos empezando. Ya somos 12, bueno, van a ingresar. ¿Qué tal? Mi papá me imprimió el escudo en color. No importa, lo pegas encima. ¿Qué cosa tenemos que pegar encima? Estuvo listo, como estábamos pegando, pues. Y ahora no sé, las pica-picas. Las pica-picas teníamos que pegar. ¿Te acuerdas las pica-picas? Mis, la Callao cumple 182 años. 84, 184. 84 años. 184 años de aniversario. Mis, yo no, mis, yo he estado buscando pero no pude conseguir pica-picas. ¿Irán las clases por anterior? Yo no estuve. Por falta de internet. Me cortaron el internet. Mis, yo tampoco tengo pica-picas. Pero, ¿tú estuviste en la clase anterior, Mía? O sea, que estuve un ratito cuando usted está... La lista de la semana pasada, ¿no? ¿Ustedes no vieron la lista de la semana pasada? ¿No volvieron a ver el video tampoco? Sí, yo sí vi el video. Ya, pues, ¿no sabías cómo pica-picas? Sí, mis, pero estaba buscando para lo encontrado. No, es que pica-picas tú tienes que hacerlo con perforador. Y dije que los que no tenían perforador podían picar... ¿Con tijeras? Picar ahí, piquitito de cualquier tipo de papel. ¿Ya? En el caso de Mía y de Darlene, piquen ahí. De color rojo, de color celeste, de color amarillo. Córtenlo en pedacitos chiquititos Mía y Darlene. ¿Ya? Ya. Con papel de colores, ¿verdad? Sí, con papel rojo, amarillo, celeste. No importa que sean de revistas. Pueden cortar. Si tienen revistas, hay esos colores. No hay problema. De cualquier... Pueden cortar. ¿Ya? Entonces, ¿qué? Continuamos. Ya. Los demás continuamos pegando. ¿No? ¿Me puedes poner la foto de Callao? La foto de Callao. Ya, voy a buscarla y ahorita la pongo. ¿Ya? Los demás continúen pegando allí. Voy a poner la foto, ¿ya? Un ratito. Voy a buscar. Muy bien. Voy a buscar. Un ratito. Continúen nomás. Acá está. Sigan pegando nomás un besito Mientras que yo les voy poniendo acá Ministro, tenemos que hacer pica-pica De todos los colores del escudo de callao, ¿verdad? Ajá, sí, darling Yo sé que tú no has tenido Mis, acá yo tengo papel de colores Sí, ya, eso nomás pícalo tú Pícalo chiquito Ya no, ya como tú no tienes tiempo De estar haciendo el pica-pica Córtalos nomás Y ahí está A ver, ahora sí lo voy a poner Creo que no entra Todo, ahí Ya Lo voy a subir Y ahí lo vamos a poner Ahora sí, a ver ¿Dónde están? Aquí están Muy bien Ahorita les voy a poner Aquí están ¿De qué color tienen que ser pica-pica? ¿Los ves? ¿Ves? ¿Ves ahí, mía? Ahora sí pueden ver Ahí están El sol amarillo La banderita es poquitita nomás de rojo Aquí es marrón chiquito Aquí son celestes Aquí son verdes Aquí son verdes Yo no tengo marrón Ya, vaya Darlene Vaya haciendo Los que Los que puedes Si en este momento No tienes el marrón Después puedes buscarte Cualquier De periódico De rayitas De lo que sea Y ya lo terminas de pegar ¿Ya, Darlene? Con naranja La torre Esa torre Ya Si no tienes naranja También puedes Igualito, Darlene Si no puedes Puedes hacerlo naranja ¿Ya, Darlene? ¿Ya, Darlene? Ahí vayan trabajando Ya les puse ahí Muy bien Mientras que ustedes están allí Yo voy tomando lista ¿Ya? ¿Cuántos somos hoy? ¿Somos 5? Listo, sí, está bien A ver Sí, está muy bien Juan Juan Diego Muy bien Sigan, sigan trabajando No Ya, a ver Un ratito Voy a prender mi registro Para que yo ve Que acá está mi registro Un ratito Voy a prender mi registro Para Tomar asistencia ¿Ya acabaste? ¿Ya acabaste? Oye, vamos a terminar Pues ya estoy avanzando Ya, muy bien Luis, me he estado avanzando Hice todo lo que yo Sé que Juan Diego Se había avanzado Bastante ¿Se acuerdan? Ah, ya Muy bien Juan Diego Muy bien No se preocupe No se preocupe Rebeca ¿Dónde está Rebeca? ¿Está Rebeca? Rebeca ¿Dónde está Rebeca? Rebeca A ver A ver, enséñame tu trabajo ¿Por dónde vas Este, Yamile Carrión? Enséñame nomás ¿Por dónde vas? ¿Por dónde? Ah, muy bien ¿Cale? ¿Está Cale? Presente, Miss A ver ¿Dónde está Cale? Ah, está Rebeca Pero no la veo Rebeca ¿Puedes prender tu? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cale? ¿Cale? No lo veo Voy a dejar de compartir Un rato los colores Para poderlos ver a todos ¿Ya? ¿Dónde está Cale? Levanté Ahí está Levanta tu trabajo Cale, por favor Muy bien María Fernanda Levanta tu trabajo Por favor Muy bien Andrés Levanta tu trabajo Por favor Es a mí Muy bien Ayeleto ¿Está hoy día? Ayeleto ¿Y si Ana? Mis arroyitos del sol También se le pone pica pica ¿Verdad? Sí, a todo lo que Si no lo terminas Hoy día Darlene Y niña No hay problema Ya ustedes me envían Sus fotos ¿Ya? Muy bien A ver Cristianita Enséñame tu trabajito Por favor Ya Muy bien Camila Macedo ¿Dónde está? Hoy ya no está Esther Buenos días Esther Enséñame tu trabajo ¿Cómo vas? A ver ¿Cómo quedaste? Esther Esther Rebequita ¿En algún momento Si puedes enseñarme Tu trabajo Por favor Lo levantes ¿Ya? Mía A ver Enséñame ¿Por dónde vas Mía? Sigue trabajando Laurita Ahí está Camila Camila Hola Hola hija Tu trabajo A ver ¿Cómo va? ¿Cómo va? Para que avances Ya Junto con tus compañeros Vaya avanzando No mi recién dentro Es que No No me olvidé de la hora Ya Estoy haciendo otros trabajos Ya A ver Tu trabajito ¿Tienes ahí a la mano De la semana pasada? Sí Tú también Ya Continúa trabajando ¿Ya? Muy bien Laurita Paiva ¿Mista? Leticia Fernando Enséñame ¿Cómo vas? Fernando Ramos Ya Muy bien Dana Danita Enséñame Ahí ¿Cómo vas? Muy bien Muy bien Alessandro Romero ¿Está? Juan Diego Roque A ver Enséñame Muy bien Mateo Enséñame ¿Cómo vas? Muy bien Valeria Enséñame ¿Cómo vas? Valerita Dana Está lleno Ahora ¿Mes? ¿Los que acaban Van haciendo Otra cosa? ¿Tú ya acabaste Juan Diego? Bueno Si quieres Puedes hacerle Otras cosas Alrededor Puedes ponerle Con 10 Puedes hacerle Algunas cosas Puedes pintar Puedes ponerle ¿Ya Juan Diego? Mateo Villacorta Enséñame por favor Que me distrajo Para ir Muy bien Muy bien Ya Mis Como Como Mambarra Bien Dices Que se me Peda Todo Los pica Picas A la mano Sí Sí Ese es el problema De la gomita Embarra Mi Yo saco La pica pica De aquí De mi Librito De que Tiene La escuela Así que Yo lo recorte Lo que hago Ah Ya Trabajando Trabajando O quieren que le ponga una canción cristiana ¿Cómo quieren? Les pongo nostalgia a Chalaca O les pongo una canción cristiana A ver Dígame 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 Canción cristiana Canción cristiana Cristiana Ya Voy a buscar Canción cristiana Ya Ahorita 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 Solo me faltan Los rayos del sol Uy que bien Voy a ponerlo Acá ¿No? Ahorita 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 Listo ¿Y también falta el mar Y la parte donde es blanco? Ahorita Ahorita Dice En mi escudo Hay una parte abajito Que dice Callao Y es de color amarillo También le pongo Sí, sí, sí. Si te queda tiempo, sí. Ya, a ver, ahora sí. Voy a poner compartir. Ya está, compartir. Y ya está, vamos a ver. Despierta en la mañana, no sé qué aventura me espera cuando salgo por la puerta. Hoy, la vida es un regalo de Dios. Tomado de tu mano, nada me da temor. Venga lo que venga, listo estoy. Tú eres mi canción. Amor, tan perfecto poder, tan inmenso. Tengo tus ojos, siempre atentos en mí. Tú, yo, que es el padre único, que es el padre que siempre siempre tú, mi mis padres. Siento tu amor en mí, los vuelos me ganas de mí, me toman los guayas. En mi calle, en el parque, en el suelo, en la calle. Tú en este lugar, lo tenemos mis compañías, quiero que todos nos digan de tu amor. Cuando llega la noche y todos se van a la cama, quiero ver mis sueños y escuchar que todo el amas es cada día. Amor, tan perfecto poder, tan inmenso. Todos siempre atentos en mí. Tú, Dios, eres mi padre único, inigualable. Siempre, siempre tú conmigo estás. Siento tu amor en mí, tú no llegas el fin. De todo mal me librarás. Amor, tan perfecto poder, tan inmenso. Tus ojos siempre atentos en mí. Tú, Dios, eres mi padre único, inigualable. Siempre, siempre tú conmigo estás. Siento tu amor en mí, tu luz me llana a servir De todo mal me librarás De todo mal me librarás ¿Ya terminaste Juan Diego? Ya, 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 no hay problema porque yo ya te puse ya tu nota Si quieres vayas pintando, vayas pintando, ya pues los demás todavía no terminan ¿Ya Juan Diego? No, ya no hay ningún problema Voy a poner el video para que cierres it's ¿Ya Juan Diego? Y ya terminé Ya, ya, ya Ya volví Tú eres la luz que brilló en las cinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a posarme Vine a decir que eres tú Juan Diego, ¿querías decirme algo? Juan Diego, creo que está hablando conmigo Uy, ya me lees ¿Sí? ¿Quién me decía? ¿Rebeca? Sí Sí, Rebequita, vine ¿Me puedo ponerla, Jaime, de marrón? Sí, no hay ningún problema No hay problema A ver cómo vas, Rebequita, que antes no podía verte Enséñame, por favor, cómo vas avanzando Muy bien, muy bien Continúa, continúa trabajando ¿Le sigo poniendo la música? Mi artista Mi artista ¡Viva el cerebro! ¡Viva el cerebro! Muy bien. Voy a compartir. Ah, ya. ¿Ahí lo ves? Ya, muy bien. Sí, Luis. Sí, sí. Sí. ¿Llevo a entrar usted? ¿Llevo a entrar? Los que acaban me avisan, ¿ya? Para ponerme el libro. ¿Qué es lo que ya han acabado? ¿Qué es lo que deben hacer? Me muestro. Ángel, ya acabaste, ya me dijiste, ya te puse tu nombre. Los que ya terminaron me muestran. Dice, mis, ya acabé y me entiendo. ¿Ya? A ver, ¿dónde está? Mis, yo ya estoy terminando, solo me faltan las hojas y el esto que dice callao. Ya. Ayelet. Ayelet, ¿qué pasó mi amor? ¿No pudiste entrar temprano? No. A mí es lo que me entiendo es todo mal. Ya, ya hiciste. Muy bien. Continuamos avanzando lo de la semana pasada. ¿Cómo está tu hojita? A ver, enséñame cómo, ¿en qué te quedas? ¿En qué te quedas? Ya, muy bien. Continúa, continúa lo demás, ¿ya? Todos estamos ahí. Por si acaso he puesto ahí en pantalla los colores para que puedan ver. Ya, Ayelet. Estercita, ahora sí que te puedo ver. Muéstrame cómo va tu trabajito. Muéstrame, Estercita. No te escucho, Ester. Creo que tu audio está apagado. Espérate. A mí lo de caballero también lo pinto de amarillo. ¿Lo qué? Sí, ahí está. Así como está el este. A ver, vamos a... Ahora sí, Ester, ¿me escuchas? No se puede. Ya no se puede. Te voy a trabajar. Mis, terminé. A ver, ¿quién fue? ¿Fernando? Sí, mis. Ya. Ya, muy bien. Y acá. Ya. Bye. Ya. 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 Ya, ya. Ya. ¿Ya dejo de compartir la imagen o quieren que la siga poniendo a la imagen? Miss, mejor pongan la música. Miss, yo estoy viendo por Google. ¿Por Google? Ah, la imagen en tu pantalla. Entonces ahora sí le puedo poner video. Mateo, ¿ya viste todos los colores? Sí, Miss, ya solamente me faltaron el callao. Ya, entonces solamente para ya ponerle su música, ¿ya? Sí, Miss. Esto voy a dejar de ponerlo acá. Me van trabajando, voy a ponerles ahí. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón, adorando hermoso. No te preocupes, mi amocito. Yo sé que cada rato se está lleno la internet. No te preocupes. Yo sé por qué se pertenece. ¿Podrías alzar tu último? ¿Algo que no te digas? 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 Ya. Miss, ya terminé. Solo me faltó el palito negro, pero no tengo hojas de color negro. No hay problema. No hay problema, Garlin. A ver, muéstrame, Garlin. Muy bien, Garlin. A ver. Le voy a poner más fuerte. El es quien hace el sol brillar y en el cielo la luna salir. Es quien con sus manos hizo las estrellas. Jesús es fiel. Él es el que me hace cantar. Él es el que me hace soñar. Y el que me hace sonreír. Él es el feliz. Cristo es mi superhéroe. Mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe. Mi amigo, es el mejor. Yeah, 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 yeah. Mejor que Spiderman. Yeah, yeah, yeah. Mejor que Spiderman. Mejor que Spiderman. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Mejor que Spiderman. Cristo es mi superhéroe. Mi amigo, el mejor. Cristo es mi superior, mi amigo, es el mejor, Cristo es mi superior, mi amigo, el mejor, Cristo es mi superior, mi amigo, es el mejor. Mejor que Chukio. Mejor que Barbie. Mejor que Dragon Ball. Mejor que Dragon Ball. Cristo es mi superior, mi amigo, el mejor, Cristo es mi superior, mi amigo, es el mejor, Cristo es mi superior, mi amigo, es el mejor. Yo te amo Cristo Justo a favor, dime Valeria Ya terminé, solo que le voy a dar como decoraciones Ah ya, pero vaya enseñándome Ya nos queda más, casi seis minutos y medio Creo que la mayoría de ustedes había escuchado esta canción, ¿no? Mimis, eso nos lo enseñaron en primero, segundo o tercero en el devocional Ah, sí Sí, ese grupo se llama Estrem, sí Sí, Andrés, dime Me falta el mar, no más Ya, no te preocupes, Andrés Mimis, yo ya terminé ¿Quién terminó? A ver, Álcelo Mimis, yo ya lo enseñé Ah, sí, ya, entonces no hay problema Mimis, en su fondo de pantalla que ahí no se ve el atardecer Ah, sí, daño, me he puesto este fondo de pantalla y solo se ve mi cabeza He visto una atardecer bonita, ¿no? Lo que pasa es que sí tengo la pared blanca Tengo un fondo que es bien bonito, así como que slime de mundos, así es para el curso de ciencia Es una imagen que descubrí porque me gustaba ¿Dónde está Estertita? Estertita, ahora sí se puede ver Alza tu hojita, alza tu hojita, Estertita Ahora sí te veo, Cris, que estás moviendo Levanta tu hojita, por favor Levanta, levanta tu hojita Muy bien, este Mimis, yo me acuerdo que Mimis, ya terminé Ya, muy bien, ¿qué más? ¿qué más? Ale, muy bien Mimis, solo, solo era para Mimis, ya terminé Un ratito, un ratito que, un ratito que voy a ponerle este Solo era para pegarle el pica-pica Mimis, ya terminé Ah, yo pensaba que íbamos a hacer otra cosa, otro proyecto No, pero me gusta Claro, te diviertes pegando Porque eso le da al final su sistema, su motor así ¿Ya? Eso les ayuda cuando ustedes pegan Las hojitas les ayudan a su motor así A mí lo que más me gusta es este Cuando hago mis tareas de escuchar música Ah, está muy bien, ¿eh? Por eso yo les pongo el pongo Mimis, también Por eso les pongo ahí para que ustedes Mientras se vayan haciendo arte, van a escuchar la música ¿Ya? Muy bien, ya no Mi mamá dice que si escucho música me desconcentro Ah, pero hay cosas Porque si haces arte Pero si vas a estudiar para un examen Claro, ahí sí ¿Cómo vas a hacer música? Hay cosas que se puede hacer Y hay cosas que tienes que concentrarte Yo muy personalmente cuando hago algo No pongo música porque sí me descontento Entonces no pongo En otro momento que yo estoy haciendo Pongo ahorita y voy pegar No, a mí no Yo desde chiquita he aprendido a ser demasiado concentrada Porque a veces me voy a cosas Entonces siempre soy muy concentrada Perdóname un ratito, Dani Un ratito Andrés Mi 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 Sí, falta dos minutos y medio Nada más Siempre nos queda chico arte El lunes le paso los materiales Para la otra clase Ya Rebeca, muy bien Ya Pero le voy a decir de vuelta A ver, sí, dime Calé Ya terminé Ya, eso sí, ya Calé Ya le voy a puesto Ya estamos bien Ya, Camila también Ya casi a todos Mientras que voy bien A ver, voy a pasar Voy a pasar y ya luego van a terminar Darlene ya me enseñó Rebeca ya me enseñó Cielo Carrión, enséñame por dónde va Rapidito, rapidito Muy bien Calé, ya está María Fernanda, enséñame por dónde va, chica Ya, muy bien Andrés ya me enseñó Ayelet, enséñame por dónde vas Ayelet Ayeletita Enséñame Ya, muy bien Ayelet Cristiana Camila Camila, Macedo Ya está Ya me enseñó Mía, enséñame por dónde vas Mía 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 Paguacho Fernando Fernando Ramos ya me enseñó Danna Danita Juan Diego ya me enseñó Maté Estarnaqué Ya me enseñó Valeria Mía, por dónde vas A ver, Mía Paguacho Enseñame Danita, enséñame por dónde vas Muy bien, Mía Danita, puedes enseñarnos por dónde vas Ya, muy bien Esther, no hay problema Sigue avanzando Mamá ¿Ya te asustás? Ya Ya queda menos de un minuto Nos vamos decidiendo No se olviden El lunes les mando Sus materiales Ay, si no Si no Si no Mía, mía Mía